Hola, de nuevo, logré acomodar todo para hacer una nueva transmisión en vivo. Me río porque lo que veo yo de acá para atrás es gracioso. Hay un montón de cables y cosas enchufadas, pero ahí vamos. Hay dos cámaras, el vivo de Instagram en este momento y la otra cámara que registra todo para que yo después se los pueda enviar y lo descarguen o veo si lo subo a YouTube o no. Soy cada vez más YouTuber, así que es muy bueno. Bueno, antes de empezar, hoy les quería comentar algo que no les comenté la vez pasada, que está la posibilidad, yo desde este año planteé el yoga como yoga alineado a la frecuencia de corazón turquesa. Esto lo estoy haciendo con el apoyo y la guía también de una amiga mía que vive en Tulum, con la que nos focalizamos y siempre me ayuda a alinearme, a volver a mi eje, a encontrarme. Hemos hecho trabajos personales, sesiones personales y también trabajos grupales a favor de una vida mejor, ¿no? En tanto país, en tanto humanidad, comunidad, ahí, a la palabra que le resuena a cada una, a cada uno. Así que no quería dejar de mencionarlo esta vez porque hay muchas cosas que yo digo que vienen de esas fuentes, que es Giselle, Maga Cuántica o Giselle Pintado. Y si quieren, por ejemplo, sumarse a un grupo que está funcionando ahora y sobre todo en este momento que estamos viviendo como humanidad que habita este planeta, escríbanme y les doy el cómo sumarse. Allí hacemos meditaciones y ella está dispuesta a darnos ejercicios para poder sostenernos en una energía de alta vibración, que es lo mejor que tenemos como seres vivos, que podemos sentirnos y alinearnos y estar en comunión, en unidad a esta tierra, ¿no? Todo lo que está pasando ahora a nivel tierra, esto que la fauna está llegando a estar llegando a lugares que antes se había retirado, los niveles de contaminación disminuyen. Es hermoso y está pasando. Así que ahí vamos, manteniéndonos en un pulsar alto de amor, del corazón, dejando de lado el miedo y eligiendo realmente poner la energía ahí, a lo que somos en verdad, que está acá. Bajamos un poquito del plano más mental y demás, y entramos a nuestra verdad. Entonces, a quienes quieran los invito a escribirme y hacemos este contacto también y podemos seguir trabajando en grupo con la guía de Giselle, que es muy, muy hermoso. Y lo digo por experiencia propia, hay que experimentarlo, pero la vibración alta y cuando estamos vibrando alto se siente y es muy, muy importante sostenernos en ese estadio. Por nosotros, por nuestra salud y por todo lo que somos, porque no somos solos ni solas. Creo que es momento de empezar a incorporarlo, de bajar la teoría que podemos leer a veces en algún libro, en algún coso, en algún mensajito ahí de Facebook, en esas fotitos, sino realmente es hora de poner en práctica muchísimas cosas que venimos hablando y que por ahí no hacemos. Ahora, esa es la de actuar y ahí venimos. Bueno, comenzamos con el yoga. Le agradezco a Janet, que el otro día estuvo detrás de cámara, ahora no está, pero es quien es dueña de este hermoso espacio. Así que gracias Janet también. Para empezar, llevemos los isquiones hacia la Tierra, como ya hacemos quienes están en clase, en persona. Esta vez sé que la clase está viajando a algún que otro país. Saludos a Ecuador y creo que Colombia también. Así que estoy contenta. Gracias. Y a vos, si la hace también en Budapest, también te quiero ir. Bien. Una vez que encontramos una posición cómoda, sintamos que los isquiones, los huesitos de la cola son los pies de todo el torso. Las piernas no es necesario que estén cruzadas, pueden estar estiradas y si me canso puedo cambiar de posición también. No nos sirve de nada sostener algo que no está bueno en todo sentido. Dejemos que los brazos descansen sobre las piernas. Cerremos los ojos. Y a partir de ahora establecemos un corte. En el ritmo del día. En el ritmo de comunicación, de pensamiento, de mirar hacia afuera quizás. Y a través de la respiración empecemos a ir hacia adentro. Dejemos que cada inhalación nos inunde este aire nos inunde este aire que respiramos. Y para exhalar podemos empezar a entrecerrar la glotis, que es la tapita que está en la garganta. Y nos hace escuchar un sonido como de mar o de viento adentro nuestro. Como me está sucediendo en este momento y por si esta clase la llegan a repetir al aire libre, aquí lo encuentro. Puedo quedarlo unos minutitos. De cara al sol, alineándome hasta luz. Es uno de los ejercicios que Giselle comparte en este grupo de meditaciones. Alinearnos al sol. Me voy a correr un poquito. Y acá lo encuentro. Podemos rotar sutilmente los hombros hacia atrás y hacia abajo y sentir que nuestro corazón, el chacra del corazón, empieza a conectarse con esa luz, con ese sol del universo. Continuemos con estas respiraciones que se transforman en olas, olas de aire. olas de energía. Entran y salen de mi cuerpo físico. Y llevemos las manos al pecho, a la altura del corazón, una mano sobre otra. y cantemos el hombros. Cantemoslo ahora, juntos, juntas. Lo hacemos tres veces, sintiendo que ese sonido nos trae más a este momento, a nuestro sentir, a nuestro corazón, a nuestra esencia, ¿verdad? Inhalemos. Inhalemos. Aum. 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 Pidémonos un minutito para sentir. Para conectarnos con nuestra sensación física. El cuerpo físico está siempre en tiempo presente. Para conectarnos con nuestra sensación física. Aum. 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 Sintamos que se agrandan las inhalaciones y también se alargan las exhalaciones Sintamos que se expande el abdomen, las costillas y el pecho con cada inhalación Y que cada exhalación, todo baja, vuelve a su centro Hagamos tres respiraciones super profundas En una cuarta o próxima inhalación Dejemos que desde el pecho los brazos se abran Y suben Y al exhalar nos vamos abajo, adelante Aflojamos la cabeza, los hombros, las manos, los codos Y con una inhalación regresamos Vértebra por vértebra En el lugar, inhalamos Y al exhalar, torsionamos hacia el lado izquierdo Inhalamos en el lado izquierdo Y durante la exhalación nos vamos al otro lado Y en cada lado inhalamos Y durante la exhalación nos vamos al otro lado Son torsiones en movimiento En crilla Limpieza articular para la columna Nos guiamos con nuestra propia respiración Cada quien a su ritmo Y quizás Si quieren Imaginar que hay alguien más En este momento Haciendo esto mismo Que no estoy sola y que no estoy solo Estoy sumando Mi cuerpo, mi voluntad Mi ser A algo Grande, a algo mayor A un propósito Haciéndome bien A mí misma y a mí mismo A algo bien A alguien más Podemos comunicar Sigamos respirando Y sintiendo como gira la columna Formando un espiral De lado a lado La próxima vez que lleguemos Vamos al lado derecho Inhalamos Pero volvemos Exhalando al centro En el centro Volvemos a inhalar Y suben los brazos Entrelacemos los dedos Y estiremos Torso y brazos Como desperezándonos Que bajen los hombros Agarremos más fuerte Del abdomen Del centro Una inhalación más Y exhalamos Abriendo brazos Mano izquierdo Se va al piso Y se inclina Todo el torso Hacia el lado izquierdo Puedo apoyar el codo O puedo simplemente Apoyar la mano Y las costillas Empujan hacia arriba Alarguemos Toda la columna Hacia el lateral Quedan los dos isquiones En el suelo Suave la cabeza Separa hombros de orejas Mentón Lo puedo dirigir Un poquito Hacia el pecho Inhalamos Nos vamos incorporando Y durante la exhalación Vamos al otro lado Al derecho Puedo apoyar el codo derecho O solo la mano Si algo me molesta A los hombros Recuerden siempre Pueden bajar El brazo que está arriba Para que nada duela Suben las costillas Separa hombros de orejas Suave la cabeza Miro hacia donde mejor Lo sienta Y con una próxima inhalación Regresamos Suben los brazos Y al exhalar De nuevo abajo Y adelante Suelto los hombros Si prefiero Me quedo apoyando Los brazos Con las manos Pero esta vez Inhalemos Y miremos A las manos Y que caminen Bien lejos Adelante Y que toda la espalda Se alargue En aquella dirección Bajamos los hombros Es como si abriéramos El pecho Hacia el piso Cabeza Que no molesten Las cervicales Que se alinee En la dirección De la columna Inhalo Inhalo Y exhalo Bajo Suelto Que se redonde Todo el torso Y una próxima inhalación Para volver Vértebra Por vértebra La cabeza Sin abandonarse Llega a última Suavemente Ahora vamos a desarmar Piernas Vamos a pasar Como hicimos El otro día Por este apoyo De manos Y de rodillas Acomodo El pantalón Las manos Que queden Debajo De los hombros Las rodillas Al ancho Y debajo De la cadera En la próxima inhalación Va a salir El brazo izquierdo Hacia el lateral Al exhalar Cruza Sin apoyarse En el piso Como envolviéndonos En un abrazo Cada vez que inhalo Abro el brazo izquierdo Y exhalo Y me envuelve En un abrazo En la próxima exhalación Busco apoyar El hombro izquierdo Adelante De la rodilla Derecha Si es demasiado El hombro Puedo apoyar El antebrazo En cualquiera De los dos casos La mano derecha Se levanta Y queda suspendida En el aire Entrando a una torsión Ventón Cerquita del pecho Mirada Hacia arriba Y regresa Esa mano La derecha Se apoya Se apoya En el piso Empujo Y vuelvo Me preparo Para compensar Hacia en otro lado Mano derecha Inhala Y se abre Hacia el costado Al exhalar Me envuelve En un abrazo Me puedo tocar El hombro izquierdo Activo el abdomen Dirigiendo el ombligo Hacia la espalda Para que no se arquee Y no se esfuerce La cintura Cada vez que inhalo Todo el cuerpo Toma aire Cada vez que exhalo Se contrae Saco el aire Y nos preparamos En la próxima exhalación Hombro derecho Busca apoyarse Adelante De rodilla Izquierda Si no es el hombro Puede ser el antebrazo O el codo Brazo izquierdo Queda suspendido En el aire Algo que no dije Es que puedo apoyar El brazo del aire En la espalda O en el sacro Para que no me moleste El hombro Mirada hacia arriba Mentón Cercita del hombro O del pecho Siento la torsión Inhalando Cuando regresa El brazo Apoyo Mano en el piso Empujo Y regreso Hasta base De banco De gato Inhalamos Abrimos pecho Sube el coxis Al exhalar Empujamos Hacia arriba Cada vez que inhalo Bajo la cintura Sube el coxis Se abre el pecho Y sube la mirada Cada vez que exhalo Miro el ombligo Y redondeo Toda la espalda Hacia arriba En una próxima inhalación Se va a elevar La pierna izquierda A atrás Exhalando La flexionamos Hacia el costado Se estira Y se apoya Ese pie En el piso Unas aclaraciones Si la rodilla Que está abajo Duele Podemos Doblar el mat O buscar un almohadón O mantita Para que no duela Ese apoyo Nada tiene que doler Durante la práctica Inhalamos Y al exhalar Nos vamos a sentar En el palom de atrás Soltemos el torso Y la cabeza Si es demasiado Simplemente busco Bajar los codos Al piso Y soltar la cabeza Planta del pie Izquierdo Queda bien apoyada En el piso Y el pie Está un poquito Por delante De la rodilla Que está en el piso Dejen que se abra La cadera Y que se suelte La zona interna De las piernas Esto es para vos Rita Que me hablaste hoy Dirijamos el aire A toda la zona Del cuerpo Que esté Sintiendo tensión Inhalamos Miramos las manos Y volvemos A subir a las manos Suavemente Exhalando Cerramos La pierna izquierda Inhalamos Y sale derecha Arriba y atrás De costadito Exhalando Se flexiona Traemos la rodilla Hacia la axila derecha Se estira la pierna Y apoyamos La planta Del pie derecho En el piso Un poquito Por delante Que la rodilla Que está en el piso Inhalo Y tengo dos opciones Puedo bajar Aquí mismo A los antebrazos Y soltar bien La cabeza O puedo ir Hacia el talón De atrás Y soltar Todo el torso Sobre la pierna Flexionada Cada exhalación Que sea un momento De De entrar más En contacto Con el piso Y preparamos Para volver Inhalamos Miramos las manos Exhalando Regresamos Y cerramos Esa pierna derecha Tres respiraciones más Inhalando Abriendo Por delante Exhalando Expandiendo La espalda Hacia arriba Que no se traben Los codos Puedo hacer Una flexión Chiquitita Y después De la tercera Exhalación Inhalo Y apoyo Las puntitas Los dedos De los pies Cuando exhalo Subo Nakarpa Vado Mukha Que los hombros Se separen De las orenas Que la cabeza Cuelve Los talones Buscan el piso Las manos Empujan También el piso Hacia adelante Y hacia abajo Y en una próxima Exhalación Caminamos Con los pies Hacia las manos Soltamos Soltamos Ahora Cabeza Brazos Tomemos Con las manos Los codos Y que no se traben Las rodillas De nuevo Podemos hacer Una flexión Puedo decir Que sí Y decir Que no Con la cabeza Y comprobar Que está Suelta Y cada vez Venimos Soltar Un poquito Más La cabeza Y de a poquito Flexionamos Un poco más Piernas Y empezamos A subir Vértebra Por vértebra Los brazos Están cruzados Manos En los codos Y los brazos Van a ir subiendo Por encima De la cabeza Bajan Los hombros Armamos El abdomen Cerramos Costillas Y sintamos Que los brazos Quieren irse Un poquito Más Hacia atrás Que avanza El pecho Sube El pecho Y como si fuera Una explosión De estrellitas En una inhalación Se abren Los brazos Y empiezan Y empiezan a bajar Y empiezan a bajar lentamente El costadito del cuerpo Ahora estamos de pie En esta montaña Revisemos Revisemos los hombros La cadera Las articulaciones El centro Que sutilmente suba el ombligo Buscando las costillas Costillas cerraditas Bien presente en nuestro centro Brazos relajados Suave la cabeza La mandíbula Y la mirada Nos vamos a focalizar Un momentito En la zona alta De nuestro cuerpo La cintura escapular Voy a ir un pasito Para atrás En una próxima inhalación Los brazos Se van a abrir Hasta alinearse A la altura De los hombros Y si miro Para adelante Tengo que poder verme Las dos manos En la mirada Periférica Con una inhalación Las manos Van a girar Sus palmas Hacia arriba Y hacia atrás Y con una exhalación Van a volver A mirar hacia el piso Inhalo Y las palmas Giran hacia abajo Atrás Y arriba Como enrollando Los brazos Desde los hombros Y exhalando Relajamos Y repetimos Al inhalar Sucede Hacia arriba Y hacia atrás Exhalando Volvemos Inhalando Hacia abajo Y hacia atrás Exhalando Volvemos Una vez más Inhalo Enrollo Hacia arriba Siento como giran Los brazos Desde los hombros Hasta las manos Y hacia abajo Y hacia atrás Y Flexiono Las manos Deditos Señalan Hacia arriba Las muñecas Están flexionadas Y se van a flexionar Los codos También Codos A la altura De los hombros Muñecas A la altura De los codos Y los hombros También Inhalamos Y juntamos Homóplatos Y codos Atrás Exhalando Volvemos A donde Estábamos Antes Cada inhalación Va hacia atrás Se sienten Ahí Los homóplatos Y una vez más Y volvemos Al centro Cambiamos La posición De nuestras manos Palmas De manos Mirando Hacia arriba Cuadradita La flexión En los codos Y en la muñeca Y repetimos Inhalamos Y buscamos Atrás Y exhalamos Y vuelven Que no caigan Los brazos En lo posible Inhalo Y vuelvo Atrás De nuevo Exhalo Regreso Suave El cuello Quizás Se empiece A sentir Y vuelvo Leje Y ahora Hacia abajo Las manos Si tengo que descansar Por supuesto Lo hago Cuando estoy Con las palmas Hacia abajo Lista O listo Subo los codos Lo más que pueda A la altura De los hombros Y bien cuadraditos Los brazos Lo más que pueda También Inhalo Hacia atrás Quiero juntar Homóplatos Y codos Y exhalo Y regreso Y otra vez Al inhalar Voy atrás Y exhalo Y regreso Y una vez más Y aflojo Suelto Quizás se sienta En que tiemblan Los brazos Se siente El cuello Los trapecios Los hombros Vale mover la cabeza Mover los hombros Hagan lo que necesiten En este momento Y cuando estén listas Y listos Continúan Continuamos En la próxima inhalación Va a subir Su brazo izquierdo Esta vez Esta vez voy en espejo Sube Y colocamos La palma De la mano Atrás El otro brazo Va a tomar el codo Y al exhalar Nos va a invitar A llevar más abajo La mano En la espalda Ahí la dejo La mano Que busco el codo Va a dar toda la vuelta Y vamos a buscar Encontrar las manos atrás Quizás nos encuentren Quizás un poquito O quizás las agarren En cualquier caso En cada inhalación Vamos a buscar Ir hacia atrás Con los codos Y en cada exhalación Relajar Inhalo Y voy atrás Con los codos Chiquitito Y al exhalar Relajo Y una vez más Y relajo Y suelto Alivio Respiro Muevo Y me preparo Para ir Al otro lado Su mano derecha Inhala Y busca Los homóplatos Tomamos el codo Con la otra mano Y al exhalar Empujamos Y permitimos Que baje un poco más Por la espalda La mano derecha Mano izquierda A toda la vuelta Apoya el dorso Y quieren encontrarse Quizás no se encuentren Quizás un poquito Y quizás Se agarren Y ahora La acción Es lo mismo Inhalo Y empujo Hacia atrás Con los codos Y al exhalar Relajo Inhalo Y empujo Atrás Exhalo Y relajo Inhalo Empujo Atrás Exhalo Y relajo Y relajo Suelto Y percibo Cómo están los brazos Ahora Los hombros Toda La cintura Escapular El centro De mi pecho Y una cosita más Inhalamos Suben los brazos Se encuentran las palmas Y van a bajar Hacia atrás Hacia la cabeza Hacia la nuca Los dedos No van a estar Hacia abajo Van a buscar Hacia arriba Lo más que puedan Al inhalar Voy a buscar Atrás Con los codos Al exhalar Voy a relajar Al inhalar Siempre voy atrás Y exhalo Y relajo Y una vez más Busco atrás Sostengo Quiero ir bien atrás Con los codos Busco, busco, busco Busco hacia atrás Y en una próxima exhalación Alivio Respiro Respiro Siento también La cabeza Tengamos la sensación Presente Todo lo que esté sintiendo El cuerpo Y con mucho respeto Se va a sentir fuerte Quizás Es una zona Que se suele endurecer Que se suele contracturar Todos estos movimientos Todos estos movimientos Nos ayudan a aliviar Por último Inhalo Abro los brazos Y al exhalar Apoyo las manos En la espalda Fíjense que tengo Las palmas Hacia afuera Ahora Los dedos Meñiques Van a buscar El contacto Con la espalda Y los pulgares Hacia afuera Lo más que pueda Voy a juntar Las palmas De las manos Y lo más que pueda Voy a subir Las manos Por la espalda Cuidemos de No arquearnos Al contrario Abdomen Presente Activo Deditos Hacia arriba Inhalo Voy hacia atrás Por los codos Exhalo Y relajo Inhalo Y busco atrás Por los codos Estira En los hombros Exhalo Y relajo Y una vez más Sostengo atrás Quiero ir bien lejos Atrás Empujo 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 Como jugando Me desafío A ver cuánto Aguanto Y exhalando Aflojamos Inhalamos Libianitos Los brazos Cuello Escápulas Trapecios Despejando El pecho Continuamos Inhalamos Y vuelven a subir Los brazos Vengo a la parte Multimudra Adelante Adelante Quizás Quizás no del todo Hasta donde lo sienta bien Y suelto la cabeza Aflojamos los hombros El torso El torso El torso La mandíbula En la próxima En la próxima Podemos apoyar Apoyar la mano Apoyar la mano En la espalda Mirada Hacia donde mejor Lo sienta Con el cuello Exhalo Y baja Y baja Y baja el brazo Que está arriba Aflojo Cabeza Y el pie Izquierdo Se cierra Cambiamos El frente Quedamos Con las piernas Abiertas El torso Cuelga En el centro Una apertura Cómoda Y la extensión De las piernas Que no trabe Las rodillas Hacia atrás Apoyamos Las manos Debajo De los hombros Inhalamos Y alargamos Espalda En una próxima Inhalación Va a subir El cocci Baja La cintura Abrimos El pecho Y al exhalar Redondeamos Hacia arriba Inhalo Abro Exhalo Miro Miro adentro Una vez más Y esta vez En la exhalación Caminamos Por dentro Como pasando Hacia atrás Lo más Lo más Que podamos Y allá Lo más lejos Que llegamos Dejamos Las manos Sustemos Cabeza Exhalo Quizás Pueda hacer Un pasito Un pasito más Con las manos Que suban Las isquiones Y en una próxima Exhalación Aflojamos Y volvemos Inhalamos 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 En contacto En contacto En contacto con esa pierna Respiro Respiro Inhalamos Inhalamos Trimultimudra Arriba Adelante Atrás Contraemos Luchos Exhalando Bajamos Soltemos Cabeza Inhalando Alargamos La espalda Y al exhalar Pierna izquierda Se va a ir atrás Lejos Alineamos Alineamos Ponemos en la misma línea Las manos Y el pie Que tenemos Adelante Alargamos La espalda El tronco Conectemos Cabeza Con coxis Y exhalando Rotamos La pierna De atrás Se apoya El talón Inhalo Y exhalo Y estiro La pierna De adelante Me permito Colgar Aflojar El peso De los brazos Y quedarme Más bien Sostenida Sostenida En las piernas Suelto la cabeza Todo lo que pueda Hilo el pie Paso Las dos manos Del lado De adentro Y con la siguiente Inhalación Mano izquierda Sube Me abro En este Triconasana O en esta estrella Me conecto De mano a mano De cada pie A la cadera Siento que el torso No se va Hacia el medio Que el torso Busca Alinearse Al mismo plano De las piernas Cabeza Sobre el pie Adelante Que no moleste El brazo O el hombro De arriba Un poquito más Y en una próxima Exhalación Baja El brazo Suelto Y cierro El pie Adelante Cabe O busca Una flexión Y distribuir Quizás Tu peso Entre las manos Si no hay molestia Me animo a colgar Y soltarme Por completo Y en una próxima Inhalación Si lo siento bien Abro los brazos Entrelazo Las manos Atrás Estiro Los codos Rotamos Hombros Y juntamos Homóplatos Y dejamos Caer El peso De los brazos Por encima De la cabeza Sin soltar Las manos Respiramos Grande Y en la próxima Exhalación Soltamos Y las manos Vuelven al pis Inhalo Me subo Las manos Y voy a alinear Las manos A los pies Todo queda En la misma línea Meto el ombligo Hacia la espalda Inhalo Miro el frente Exhalo Contraigo Inhalo Alargo Abro Separo El ombligo De orejas Exhalo Y cierro Y en la próxima Exhalación Volvemos Volvemos A girar manos Y a meternos Por adentro De las piernas Todo lo que se pueda Y quizás Busques Flexionar Los codos Hacia atrás Si lo siento Demasiado Me quedo Donde lo sienta Bien Una cosa Es que tire Otra cosa Es sentir dolor Dolor no Y tirar Está permitido Exhalo Busco Un poquito Más Y en la próxima Exhalación Aflojamos Volvemos A las manos Miramos Miramos el pie derecho Vamos a Rotarlo Caminan las manos Y cerramos La pierna De atrás Una mano Cada lado Cada lado Del pie Delante El pie de atrás Queda en puntita Exhalando Soltemos El torso Si necesito Si necesito Acercar un poquito A los pies Lo voy a hacer Me aflojo Puelvo Lo más que pueda Soltando la cabeza Y dándole Y dándole más Y más El peso A las manos Sintiendo Como se alarga Por detrás La pierna Derecha Próxima inhalación Miramos el pie Exhalando Flexionamos Esa pierna De adelante La mano opuesta Al pie de adelante Queda en el piso La misma mano De la pierna Inhalando Sube Busco arriba Conecto Mano por mano Sin trabar Los codos Si es posible Pego el abdomen A la pierna Torsión Sintamos Que todo el cuerpo Está Espiralándose Que exprimimos Nuestro cuerpo Lo limpiamos Removemos La energía Que circula Por nuestro cuerpo Exhalando Baja Ese brazo Me subo A las manos Y con la próxima Exhalación Traigo el pie De atrás Al ladito Desde adelante Suelto Cabeza Brazos Flexiono Rodillas Comienzo Subir Vértebra Por vértebra Siguen los brazos Por los lados Llego arriba Encuentro Las palmas Exhalando Bajan Juntas Hasta el corazón Y abro Y abro mi corazón Arriba Al sol Atrás Y bajo Exhalando Adelante Inhalo Alargo El tronco Exhalo Camino Con los dos pies Hacia atrás Buscando Una capa Una domuca Separemos Hombros De orejas Bien abiertos Dos dedos De las manos Izquieres Hacia arriba Talones Que buscan El piso Activo Abdomen Exhalo Y bajo Rodillas Al piso Apoyo En peines Inhalo Y al exhalar Me voy atrás Inhalando Me incorporo Vértebra Por vértebra Las manos Tocan El piso Tocan Los cuádriceps Tocan Todo el torso Salen Arriba Y exhalamos Abajo Adelante Inhalamos Miramos Las manos Y al exhalar La cadera Avanza Busca Abajo El pecho Busca Arriba Si es muy Forzado Puedo bajar Los antebrazos Al piso Primero Contraigamos Los glúteos Y cuando vamos Encontrando Nuestra cobra Vamos a relajar Los glúteos Que los hombros Se alejen De las orejas Que se alce El pecho Y se abre Se abre Como una cobra Buscando el sol Abramos Flexibilicemos Nuestra columna Eso nos da Más salud Inhalamos Elevemos Cadera Al exhalar Con la vuelve Talones Relajó Brazos Pueden ir Atrás Al ladito De los pies Pueden quedar Adelante Adelante Y alaño Las manos Los brazos adelante, inhalo y las nido, exhalo, regreso con el peso a las manos, inhalo, alargo pierna izquierda arriba atrás, exhalo, traigo ese peso, ese pie adelante, preparo pie de atrás, inhalo y estiro la pierna de atrás, vuelvo a esta base de héroe o de guerrero, guerrera y guerrero, manos en la misma línea del pie adelante, sólida la base de las piernas, inhalamos, sacamos los brazos del piso, abrimos nuestras alas y una inhalación más, elevamos el torso, arriba los brazos, encontramos las palmas, mirada al frente, inhalo, sostengo, alargo, arriba y abajo al mismo tiempo, con decisión, hay fuerza y hay presencia, exhalo, roto la pierna de atrás, estiro la pierna de adelante y abro los brazos, palmas mirando hacia abajo, mirada al frente, en la próxima inhalación nos vamos hacia atrás, mano busca su pierna, la de atrás, al inhalar, busco abrir el torso, alargar desde el brazo, abdomen activo y regreso, inhalamos, exhalando solo flexionamos la pierna de atrás, cuidado que no se enchueque la rodilla hacia adelante, hay equilibrio y hay mucha presencia, estamos en una base de hormigas o de guerreros en ambos casos, hay mucha solidez, imaginen una hormiguita o imaginen un guerrero, exhalamos y se van los dos brazos adelante al piso, cerramos el pie de atrás y se va la pierna de adelante hacia atrás, soltenemos la cabeza, aflojimos los hombros, siguiente exhalación, rodillas al piso y desde acá, cadera abajo, adelante, apoyamos en peines, elevamos pecho, hombros rotan, homóplatos se juntan y abren nuestro esternón, chacra del corazón, al sol, al cielo, inhalo, retiro la cadera de abajo, apoyo deditos de pies, estiro piernas, suelto cabeza, exhalo, rodillas bajan, inhalo, subo pierna derecha, atrás, exhalo, la traigo adelante, entre las manos, alineo pie con manos, preparo deditos del pie de atrás, inhalo y extiendo aquella pierna, ombligo hacia la espalda, me subo a las piernas y abro mis alas, mirada al piso, próxima inhalación, suben los brazos, miro el frente, bajo los hombros, subo desde el abdomen, no me hundo con la cadera hacia abajo, la flexión que necesite, presencia, dos direcciones, arriba y abajo, y en la próxima exhalación, rotamos pie de atrás, estiramos pierna de adelante, alineamos las manos a la altura de los hombros, decidida y clara la mirada, presencia, próxima inhalación, buscamos atrás, mano se su pierna de atrás, mano de adelante, me guía, y regreso, a los brazos, respiro, abdomen fuerte, decisión y presencia, exhalo, flexiono la pierna de adelante hasta donde lo sienta bien, se está abriendo la cadera, una respiración más, y exhalando, bajan los brazos, cerramos el pie de atrás, se cierra toda la cadera, exhalamos, pie de adelante se va atrás, buscamos una distancia entre manos y pies, cómoda, adecuada, inhalamos, miramos manos, exhalando, avanza la cadera, apoyamos las rodillas, si necesitamos bajamos codos al piso, y en todos los casos, separamos hombros de orejas, buscamos el sol, el centro del universo, energía que entra directo a nuestro corazón, energía de luz, brillante, inhalo, elevo la cadera y llevo la cola, los talones, suelto cabeza, brazos pueden ir atrás o quedarse adelante, sintamos este descanso en este niño, pero también sintamos que al tener la cabeza hacia abajo y el torso inclinado hacia la tierra, podemos sentir que agradecemos, que honramos nuestro hogar, nuestra tierra, el lugar donde sea que esté haciendo esta práctica. Y de a poquito las manos se van a colocar al ladito o un poco por delante de las rodillas, saquemos las hebillas que están en la cabeza, tapa de la cabeza se va al piso. Exhalamos y rodamos, y vamos y volvemos. Dense cuenta que el peso está en las piernas y en las manos, que las cervicales se abren, pero sin pasarle peso a la cabeza, se tiene que sentir bien. Me quedo adelante, si lo siento bien. Y vuelvo a ir con la cola a los talones, respiro, brazos cómodos. Sientamos todo nuestro cuerpo plegadito, hecho un bollito, descansando, respirando. Y poquito a poquito nos vamos a ir incorporando, vértebra por vértebra. Vamos a salir de los pies, liberar las piernas adelante, volver a ponernos la hebillita. Estiremos las dos piernas al frente, isquiones vuelven a la tierra. Blandas de los pies adelante, inhalamos y estiramos los brazos. No se tocan las palmas, aquí estamos. Sientamos como la sangre fluye por el cuerpo, que zonas del cuerpo tienen que ser más fuerza, pero sin contracturarse. Dirigimos la tensión al centro. Próxima exhalación, nos vamos adelante, Pashimottanasana. Descanso cabeza, codos. No busco ir a ningún lado. Me acepto en cómo me estoy sintiendo hoy. Si quiero avanzar, voy a activar el centro y va a ser el abdomen el que me invita a ir adelante. Saquemos todo el aire y volvamos con una inhalación. Arriba. Manos al aire. Exhalamos, vértebra por vértebra. Nos vamos atrás. Me voy a poner de costado. Ustedes quédense en su mat a lo largo, esto es para que se pueda ver mejor. Y vamos a traer. Con una exhalación, las dos piernas al pecho. Exhalándolas vamos a abrazar, mentón al pecho y frente a las rodillas. Inhalando se van a estirar las dos piernas. Exhalando, baja la cabeza al piso y bajan las manos al ladito del cuerpo. En la próxima exhalación, los pies se van atrás de la cabeza. La fuerza viene del centro. Entro, entro a un arado. Si prefiero no hacer el arado, me voy a quedar alternando una flexión y una extensión de pierna. Y cada vez que flexiono, rodillas se acercan un poquito más al pecho con el apoyo de las manos. Y luego cambio, enviado. Estos van a ir alternando el tiempo que necesiten hasta volver a bajar los dos pies al piso. Solo si no hicimos el arado. Quienes han ido al arado, los pies van al piso. Pero si no llegan, busquemos apoyar las rodillas en la frente. Y si es necesario, me voy a dar un apoyo con las manos en la espalda. También otra opción es estirar los brazos entrelazando los dedos de las manos. En cualquier caso, con manos en la espalda o brazos entrelazados, voy a elevar la pierna izquierda. El pie derecho se va a quedar en el piso o la rodilla derecha en la frente. Que no se rote la cadera. Respiro. Suave el empeine. Fuerza en el centro. El abdomen busca hacia arriba. Exhalo. Y bajo esa pierna. Toma el lugar de la otra. Y al inhalar, sube pierna derecha. Recuerden darse el apoyo con los brazos que necesiten. Y el apoyo para las piernas que necesiten. Rodilla en la frente. O pie en el piso. Y en la próxima exhalación, baja esa pierna también. Se van a relajar las rodillas hacia el costadito de la cabeza. Y con una inhalación, se vuelven a estirar las piernas. Las manos, ahora sí, buscan la espalda. Los talones, buscan los glúteos. Y al inhalar, extendemos piernas al cielo. Las manos, con los codos, los más juntos que se puedan. Pueden caminar por la espalda hacia las costillas. Tengo los glúteos y el abdomen super activos. Estamos invirtiendo nuestro cuerpo. De este modo, renovamos por completo nuestra energía. Sepamos que tenemos los pies por sobre la cabeza. Invertimos nuestro punto de vista. Se renuevan hasta los pensamientos. Se siente bien. Exhalando, volvemos. Con los pies atrás de la cabeza. Y las manos, esta vez, buscan los pies. Nos pisamos las manos con los pies. Inhalamos y buscamos bien lejos atrás. Y al exhalar, comenzamos a volcar. Y las manos nos ayudan a abrir más y más la espalda. A pasar cerquita a las piernas del torso. Hasta que apoyamos la cadera. Y abrazamos las piernas. Y quizás hagamos un balanceo hacia los lados. Bajamos pie derecho al piso. Tomamos envenen izquierdo con mano izquierda. Y exhalando. Baja la rodilla izquierda hacia el piso adelante. Se va a tirar el cuadro, se essoas. Activo el abdomen. Sientan como repercute también en la espalda, en la zona lumbar. No hagamos fuerza. Respiremos. Inhalamos. Inhalamos. Para volver, pon esa pierna y se apoya el pie izquierdo en el piso. Mano derecha, toma en peine derecho. Exhalamos. Y baja la rodilla hacia adelante. El pie hacia el costado. Busca un apoyo cómodo para el pie. Empiezo a sentir el peso de la pierna. Enfroje. Enfrojo. Mandibula. Mirada. Inhalando al revés. deshazen el pie, se apoya en el piso, abrimos los brazos a la altura de los hombros, rodillas van al pecho y al exhalar llevamos las dos piernas hacia el brazo derecho, se pueden estirar un poquito o pueden quedar flexionadas, la cabeza va a caer hacia el lado izquierdo, dejemos que los dos hombros bajen hacia el piso, los dos codos apoyados, palmas hacia arriba y esta vez donde encontremos fuerza, dejamos de hacerla, las torsiones nos relajan, nos limpian, estamos entrando al descanso que merecemos después de esta práctica, la respiración fluye, natural y voluntaria, inhalo y subo las rodillas al pecho, exhalo y van al lado izquierdo, lo más cerquita que pueda del brazo izquierdo, las puedo extender un poquito o dejarlas flexionadas, relajo articulaciones, las manos, tobillos, rodillas, cadera, manos, codos, hombro, mandíbula, cae la cabeza al lado derecho, de este modo terminamos de limpiar nuestra columna, la hemos flexibilizado y removimos toda la energía, nos preparamos para un descanso, inhalando, suben las rodillas al pecho y bajamos los pies al piso, si necesito, me quedo un momento con las piernas flexionadas, traigo los brazos al costado del cuerpo con las calmas hacia arriba, o si prefiero, para que no me moleste nada, apoyo las manos en el torso, cuando lo sientan, dejen que se estiren las piernas por el piso, que queden completamente sueltas y pesadas, cierren los ojos, pueden apoyar la lengua en el paladar, permitir que la boca se cierre y que la mandíbula quede relajada, y a partir de ahora, tómense el momento que necesiten para descansar, para sentir que el piso los sostiene, observen los movimientos de los plazamientos, sin juzgarlos, y yo comienzo a hacer esta práctica, pueden quedarse en el Savasana, como dije anteriormente, y recordarnos la oportunidad que tenemos de sentir, con nuestras manos en el corazón podemos volver las veces que lo necesitemos a nuestro ser, voy a volver a cantar el OM, tres veces, pueden hacerlo luego, o pueden hacerlo ahora, como lo sientan, y luego, o pueden hacerlo, Aum. 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 Siento. Recuerden que pueden repetirse internamente las palabras YO SOY. Tres veces. Con esa vocecita que sale del corazón. Y SENTÍ. Aum. 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 Desde aquí. En tu pierna. A cada hogar. A cada lugar que llega en este momento. Aplausos. Aplausos. Desde el corazón. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.